¡Holi! ¡Mucho cuidado, no laves el pollo! ¿Qué? ¿Qué? Pero si siempre lo he lavado, ¿qué te pasa? Ay, lavar el pollo, uno de los mayores dilemas en la cocina, pero no debería serlo. ¿Pero por qué no debes lavar el pollo? Pues resulta que el pollo crudo tiene... Ay, resulta que el pollo crudo tiene en su superficie algunas bacterias. Bueno, bacterias como Campylobacter yeyuni, Salmonella, Clostridium y E. coli. Pues por eso lo tenemos que lavar, ¿no? ¡Alto ahí, Gertrudis! Imagino que lo pones debajo del chorro de agua, ¿cierto? Ah, pues te comento que si vemos microscópicamente esto sucede. Las bacterias que estaban ahí agarraron un taxi en las microgotas y aerosoles que se formaron y volaron por tu cocina contaminando utensilios. ¡Oh, no! Pero pues es que lo que yo hago es untarle limón, vinagre y pues pasa a sonar y así. Pues mira, el problema es la acción mecánica de enjuagar porque pues no es necesaria. Ya que si pones el pollo a hervir o lo cortas y va para la sartén, pues el calor matará a todas estas bacterias que te mencioné anteriormente. Y siempre y cuando alcances una temperatura interna adecuada. Para eso están los manuales de inocuidad alimentaria. Ahora que si quieres caca en tu cocina o en tu cuerpo, pues allá tú, ¿verdad? Si la respuesta es no, entonces ¿pa' qué enjuagas el pollo o los huevos? En realidad no hay que enjuagar cualquier carne cruda. Y ¿sabías que al año hay millones de enfermedades diarraicas que se asocian a las bacterias mencionadas anteriormente? Muchísimas, por cierto, se asocian al pollo crudo. A lavarlo. Oye, yo había escuchado que esa tal bacteria Campylobacter yeyuni es la principal causa infecciosa de síndrome de Gillian-Barré. Esta famosa condición paralítica donde se te van paralizando las patas. Es correcto, es una condición autoinmune en donde tu propio sistema inmune va atacando tus nervios periféricos. Y sí, puede ocasionarlo el que laves el pollo. Imagínate y sigues lavando el pollo, o sea, te vale. No, es que siempre lo he hecho. Bueno, pues allá tú. Entonces es muy importante tener higiene y buen manejo en la cocina. Es decir, no utilizar utensilios que fueron usados en carne cruda y luego usarlos cuando ya está cocida. Obviamente higiene, ¿no? Lávense las manos antes y después de manipular alimentos crudos. Oye, pero espera. Yo puedo lavar el pollo en otro cuartito lejos de mi cocina. Ay, maldita sea, qué necesidad. Ok, pues tendrás en ese cuartito bacterias del pollo regadas y encima de ti. Y tal vez te caigan en los ojos y te las fumes, pedazo de p... Ay, ya me calme. Eh, pues hagan lo que quieran. Yo solo les paso lo que dice la evidencia científica y a ustedes decidirán si lo toman o lo dejan. Bye. Oye, adivinancio, ¿no os puedes darnos consejitos para el manejo del pollo crudo? Mmm, no, mejor te los dejo aquí por escrito. Pónganse a leer. Bye. La goza niña niña niña. No es cierto, es. Separa el pollo en una bolsa aparte de lo demás. A menos que quieras diarrea y tal vez no poder mover las patas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!